A ver, acá dice, la comunicación a través de palabras, gestos, sonidos, colores. Recordamos los elementos de la comunicación. Y aquí está. ¿Cuál es el emisor? Emisor, receptor, canal, circunstancia, código. Aquí lo copian. Aquí, lo copiamos. Aquí está ya desarrollado. Simplemente lo copiamos acá. Sería emisor, receptor, luego podemos poner el mensaje. Circunstancia. Código y circunstancia. Mensaje. Acá voy a ponerle la indicación porque de repente se me olvidan. Y me, no hice esa página. No, acá. Copiar. Del gráfico de abajo. Nada más, ya. Copiar el gráfico de abajo. Ahí, anótenlo si pueden. Anótenlo para que no se olviden. Ahora sí. Vamos a borrar. Y vamos a escribir. Aquí. Aquí quería llegar. A ver. Dice, identifica la clase de comunicación que se da en las imágenes. Acá vemos a un árbitro, ¿no? Él está con el pito. Y está haciéndolo sonar. Es una comunicación no lingüística, porque no es mi español. Es auditiva. Que dentro de las no lingüísticas, yo les mencioné tipos. No. Ahora. Lengüística. Acá vemos que se están dando la mano. Audit. O de comunicación será. Táctil. 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 Muy atentos. Táctil. Comunicación. Táctil. Táctil. No me se está viendo. Táctil. No me se está viendo. A ver. Ya. Ahora. El de acá vemos a un jovencito con una señorita. Y como que se están mirando y se están sonriendo. ¿Qué comunicación será? La vista. Visual. Visual, visual. 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 Es no lingüística. No lingüística. No lingüística. No lingüística. ¿Aquí? 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 Allá está él. ¿Aquí? No puedo hacer la diérez. Si ustedes la ponen ya. ¿Aquí? Lingüística. ¿Aquí? Vemos unos gráficos Señal Ya, pero ¿qué comunicación es? ¿Lingüística o no lingüística? No lingüística No lingüística No lingüística No lingüística No lingüística Y ya señal No lingüística Señal Acá vemos a un señor que parece un payaso Pero es un mimo Un mimo Ya, muy bien, un mimo Señal, señal No lingüística No lingüística No lingüística Es mímica El tipo es mímica Muy bien A ver, creo que hay terminal No, hay no terminal Falta uno Falta uno Ahí Voy a pasar Pero te dicen no cruzar Sí, a ver Vayan viéndolo ustedes A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lingüística No lingüística No lingüística No lingüística ya Pero Señal Ni no lingüística Prevención Señal ¿Qué más había? ¿Había comunicación? Señal Una prevención Ya, muy bien Pero ¿Cómo se entera De esa comunicación Que no debe cruzar? ¿Cómo se entera? ¿Lo oye? Lo ve Lo vista Ya, visual No puede ser Una no lingüística Porque Hay auditiva Y hay Este Después también Audiovisual Y acá Esta Esta cartel No tiene para reproducir Entonces Él lo lee Lo ve Entonces tenemos Comunicación Visual Está muy bien Voy a tomarle foto A ver Voy a tomarle foto Los enunciados Y subraya Con una línea Si es comunicación Verbal O con dos Líneas Si es comunicación No verbal A A ver Vamos a preparar Mi línea Acá Mi rayito Un policía A ver Creo que voy a Ampliarlo un poquito Más Quizás No se visualiza Bien Ahí creo que sí No A ver Un poquito Ahí sí Ya A ver Entonces Voy a ponerlos Acá Y voy a Anotar ¿Qué podemos hacer? Sí A ver Haciendo Su silbato Con Que se Dican Que la verbal La comunicación Verbal Como una línea Lo que Entonces ¿Cuál será? Vamos en la página La página 6 Policía persigue A un hombre Haciendo sonar Un silbato Perdón Su silbato Está haciendo Una comunicación Pero verbal O no verbal No verbal Sonar Su silbato Ya Y gritándole Que se detenga Y gritándole Decir Señor Deténgase Señor Deténgase Él está Hablando Está haciendo Una comunicación Verbal A ver La verbal Con una línea Y la no verbal Con dos líneas Ya B Dos jóvenes En una cafetería Mueven las manos Hacen gestos Y conversan Sobre sus hijos Verbal 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 Conversan Conversan Muy bien Y la no verbal Hacen gestos Y mueven las manos Mueven las manos Hacen gestos Y mueven las manos Mueven las manos C Una profesora Le dice a su alumno Que debe resolver Los ejercicios Del libro Y señala La página Con el dedo ¿Dónde está? Verbal Es dice Le dice Ya Dice Ya Y no verbal Señala Y señala Un dedo Señala D Una niña Abraza a su mamá Y la felicita Por su cumpleaños Verbal ¿Cuál es verbal? Verbal Sí Vermis Felicita Felicita ¿No verbal? No verbal Abraza Abraza Perfecto Tres Una carta Es un ejemplo De comunicación No verbal auditiva Verbal oral Verbal escrita Verbal escrita Verbal escrita Verbal escrita Verbal escrita Verbal escrita A ver ¿Dónde está mi marca? Escrita Acá La comunicación Escrita Es denominada También Visual Natural Hablada Gráfica Visual Visio Visio Visiográfica La comunicación Visual 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 Vicio gráfico. Comunicación escrita. A ver, acá la comunicación escrita es denominada también visual, hablada, natural, gráfica. 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 Vicio gráfico. Pero lo mira, ¿no? Vicio gráfico. Vicio gráfico. Foto. Ya, y continuamos. A ver, voy a borrar. Vicio alto. Claro. Una pregunta. Entonces, la unión de eso va a ser vicio gráfico. ¿Se dan cuenta? Ya. Vamos a marcar. Y ahora sí, voy a bajar. Acá. Cuatro hasta... ¡Mis! Ya. Cuatro. Ahí. Y poné el micrófono, si yo no quisiera cantar. Ya. A ver. Continúo. Cuatro. Ah, no, ya hicimos la cuatro, ¿no? Cinco. Sistema de signos. Sistema de signos. Tenemos que relacionar. A ver, de acuerdo al cuadro que vimos. Sistema de signos. ¿Cuál era? Seguro. 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 Tiempo. Espacio. Tiempo. Tiempo. Cunstancia. 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 Muy bien. Origen del mensaje. Es decir... Mensajes. Emisor físico por donde viaja el mensaje. Canal. Aquello que el emisor transmite. Receptor. Mensaje. Destino del mensaje. Receptor. A ver, acá tengo. Él se encarga de iniciar la comunicación. Acá está fácil. A ver, ¿quién se encarga de iniciar la comunicación? El emisor. El emisor. El emisor. El emisor. El emisor. El emisor. El código o el canal está fallando en las siguientes situaciones. Recomendemos código es el sistema de signos. Es decir, si es el idioma castellano, idioma inglés, etc. No podemos escuchar la exposición de Laura, porque el jardinero está cortando el césped con una potente y ruidosa podadora. ¿Qué está fallando ahí? ¿El canal o el código? Canal. El canal. 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 El canal. También no trató. Camila. A ver, Camila. Trató de entender un turista ruso. ¿Qué está fallando ahí? ¿Cómo se llama? El código. Voy a decir la manera en que lo estoy viendo. El código. Ya, muy bien. Receptar. El código. Aquí nos están pidiendo que identifiquemos. Código, Morcio. Si es código o si es canal. Nada más. No nos piden más. Ahora sí, vamos a borrar. Está fácil, Luis. Estamos desarrollando rápido porque ustedes son bien hábiles. Aprenden muy rápido. Y eso también. Sí. Está haciendo. Ahora sí. ¿Ya? Aquí terminamos. Eso lo he dicho bien. Rapidito. Sí, se ve muy bien los conocimientos. Escribe los elementos de los hechos comunicativos. Acá tenemos el 8. 8. Le dice por teléfono. Ya nos están indicando ahí un elemento. Préstame tu cuaderno. Ahí está una chica. Dice, hola amigo, por favor, préstame tu cuaderno. Ok, amiga. Circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Dónde está en tu cuaderno? La palabra. El cuaderno. El lugar, tiempo. Pregúntame tu cuaderno. La palabra. El lugar de tiempo. ¿Dónde creen que ella se esté comunicando? ¿De su casa? El teléfono. El teléfono. El teléfono. El teléfono. El teléfono. Calvamos y comprendemos lo que nos están pidiendo. Tenemos circunstancia, emisor, mensaje, canal, aceptor y código. La circunstancia es cómo o dónde ella estaba al momento de buscarle el mensaje. ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en un jardín? ¿Dónde podemos suponer que ella estaba? En su casa. En su casa. En el cuarto. Vamos a poner este. Ya casa. Vamos a poner que pasa. Emisor. ¿Quién es? La chica. Vamos a ponerle chica de cabello largo. O no, a ver. La chica nada más, ¿no? Vamos a ponerle un nombre. Ya vamos a darle un nombre. Vamos a nombrarlo. Aquí, ¿dónde está mi texto? Préstame tu cuaderno. Ella se va a llamar Luisa. Préstame tu cuaderno. Ya. Ella se llama Luisa. Y él se llama Luise. ¿En qué sucede? No. Ya se lo. Entiendo. Préstame tu cuaderno. En el mensaje. ¿Quién es el emisor? Luisa. Amiga. Mensaje. El mensaje, ¿cuál es? Préstame tu cuaderno. ¿Sí? Préstame tu cuaderno. Préstame tu cuaderno. Vamos a pedir porque se supone que no debemos. Poder. Poder. Canal. ¿Cuál será el canal? Es decir, la vía, el medio. El teléfono. El teléfono. Teléfono. Muy bien. O celular, ¿no? El celular. Vicente. El celular. ¿Quién es el receptor? Vicente. 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 Ya. Aquí. Ay, acá me he pasado. Poder. Vaya. 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 Ya. Aquí. Voy a escribir. Código. ¿Cuál será el código? Ellos hablan... El español. Muy bien. Utilizaron el idioma... ¿Qué utilizaron? Palabras, ¿no? Palabras. Sí. Palabras. Idioma. Acá. Cerro. Ya. No, perdón. Vamos a tomarle fotos. Palabras. Idioma. Ya está. Vamos a hacerlo rapidito. Acá. Voy a borrar aquí un ratito. A ver. Vamos a borrar aquí. Ya. Rapidito. Acá. Acá ya nos viene con nombre. A ver. Dice. Daniel envía un mensaje de texto a Milagros. Diciéndole. I need your help. I need your help. I need your help. Milagros. Ahí está Milagros, ¿no? Dice. I need your help. Help, perdón. A ver. ¿Cuál será la circunstancia? Mis. El niño, 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 la policía, darían. La circunstancia es el lugar o momento. Daniel envía un mensaje de texto. Le diciéndole. Ya. Su casa. Su casa. Emisor, vamos a ponerle acá, ahí está su nombre, ¿qué es el emisor? Daniel. Daniel. ¿Cuál es el mensaje? Milagros. Milagros. I lay your head. La llevaron creo inglés, ¿no? Ya, entonces ya deben pronunciarlo. I need you. Ay, me pides ayuda. Yo necesito tu ayuda, si no me equivoco. Sí, me está bien. Canal, ¿cuál será el canal? Teléfono. Teléfono. Ay, teléfono. El celular. Lar. Receptor, ¿quién es el receptor? Milagros, milagros. 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 A ver, aquí tengo otro. El Ministerio de Educación envió la dirección del colegio, sacó liberos. Milagros, ¿cuál es el código? Sí, falta el código. Esto por la lectura. Falta código, perdón. Código. Bien atentos en el estado. Código. ¿Cuál será el código? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Inglés. Inglés. Ya, muy bien. Acá. El Ministerio de Educación envió la directora del colegio, sacó liberos un afiche que promociona el gusto por la lectura. ¿Cuál será la circunstancia? ¿Dónde podrá haber recibido esa directora el mensaje? ¿En él? Al colegio. Colegio. Emisor. El colegio. ¿Qué es el emisor? Chicla. Voy a tomar la foto y voy a borrar esto. Voy a... Y ahora sí. Venimos al colegio. Después tengo el texto acá. ¿Quién es el emisor?